Soy de la idea de que el arte es convertir algo ordinario en algo extraordinario. Hay veces que vemos una escena o una fotografía y te parece muy ordinaria, pero cuando ya lo trasladas a una pintura puede llegar a aparecer una pieza extraordinaria a partir de algo que era muy ordinario. Entonces puede llegarte a cautivar y durar 15, 20 minutos en frente de una pieza tratando de observar y deducir cómo fue que le hizo el pintor para que pareciera aquella figura tan real o que parece que se sale, que tuviera tercera dimensión. Mexican artist Omar Ortiz is a self-taught painter. Su estilo ha capturado la atención de los amantes de pintores, gracias a la forma hyperrealista que pintó la figura humana. El nivel de detalle que intento darle a las obras es, me parece que a partir de una obsesión personal por tratar de reproducir la realidad. Y a medida que avanzan los años me doy cuenta que hace 5 años creía que lo tenía logrado y luego me doy cuenta que todavía falta. Entonces, soy consciente de los aciertos que puedo tener en las piezas y también de los errores y lo que me falta por aprender. Mi trabajo va de lo general a lo particular. Entonces, la primer capa es una mancha completa donde no se aprecien detalles. Voy construyendo el color y la forma a través de capas. Ya las últimas capas son en donde me dedico a ajustar todos los detalles y a darle la vida a la piel. Pinto las venas, pinto las arrugas lunares y vellos y demás cosas. La textura de la figura humana y la fabricación de la figura de la figura son tan precisos que es difícil de creer que es realmente un papel de oil. Despite esto, el artista no quiere sus viewers a ser deceitado. Cuando la gente me dice, parece una foto, no creas que me convence mucho el comentario porque quiero que se siga sintiendo que es pintura, que se vea el material, que se vean las capas, que se vea la textura y el empaste. Me parece que mi maestro principal ha sido tratar de entrenar mi vista. Entre mejor observes las cosas y estés analizando todo el tiempo, los detalles, la luz. Me ayuda a tener las herramientas para cuando estoy pintando. Creo que no debemos de copiar nada más fotografías, quienes así lo intentamos, sino tratar de mejorar en la medida de lo posible. Para mí, en nivel técnico, el reto más grande es pintar los rostros, porque cualquier detalle que te quede distinto, ya le estás dando otra expresión a la persona. El tema de la transparencia de los colores en cuanto a los tonos de la piel. Por ejemplo, pintar personas que tienen piel muy blanca es mucho más complicado que pintar pieles morenas o pieles oscuras, porque el abanico de colores que necesitas utilizar en las diferentes partes del cuerpo es totalmente desde tonos fríos hasta tonos cálidos. Cada año, Omar Ortiz makes time to give workshops in his home country of Mexico, as well as abroad, to share his passion with others. He has visited Spain, France, Argentina, and Turkey, among other countries. Me dieron muchos nervios porque dije, ¿qué les voy a enseñar a los alumnos? Yo no soy maestro, no soy profesor, no sé cómo explicarles o cómo darles una clase. Estoy ahí tres o cuatro días con ellos para compartirles lo que hago y cómo lo hago, no para decirles cómo se deben de hacer las cosas, porque ni siquiera sé yo si las estoy haciendo bien o mal. Me gusta compartir con los demás. Creo que no hay secretos. Lo único que existe son horas y horas de trabajo y de dedicación. Claudia Namé has been painting for over 25 years. She is now looking to turn her hobby into a profession. Es una búsqueda que yo creo que mucho tenemos, de aprender de artistas que están comprometidos con su vocación de pintores. Eso lo admiro y lo reconozco mucho porque sé que el que está pintando y el que está comprometido con su obra, que abra un espacio en su vida para compartirnos lo que sabe, su perspectiva y su arte, bueno, se me hace una generosidad bárbara y una necesidad, porque es aprender a ser pintor. Me da una estructura segura y firme de que voy a saber qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Es una estructura que me da seguridad para volar con mi creatividad. En general, creo que mi temática y lo que pinto es bien aceptado por la gente, porque me parece que no necesitas ser un gran conocedor del arte para poder apreciar una pieza que tenga cierto nivel técnico de realismo. O sea, no es abstracto, no son piezas complicadas donde van dirigidas a un público muy selecto o intelectual de alguna manera. El arte debe de tocarte el corazón, debe de provocarte una emoción. Entonces, es algo que trato yo de representar en mis piezas, no tanto de contar historias elaboradas, sino de despertar emociones que toquen al espectador de una manera particular en donde no tengo que explicar lo que estoy pintando, lo que representan los elementos, sino que te despierte una emoción.